Este miércoles 13 de octubre con la ceremonia de inauguración se dará comienzo a la versión número 10 del Festival Buga Jazz. Bugueños y bugueñas, este miércoles 13 de octubre no te pierdas el lanzamiento de la décima versión del Festival Buga Jazz, donde tendremos un concierto del pianista Giovanni Caldas, uno de los mejores expositores de la escena jazzística nacional, y de calle 52, un grupo de jóvenes que está iniciando en estas líneas del jazz. Estaremos transmitiendo en directo desde la escuela Achote, haciendo la exhibición de las 10 imágenes anteriores del festival y la presentación oficial de la obra. No te lo pierdas, te esperamos.